Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar sobre la acupé y la certificación profesional. Antes que nada, daros las gracias por conectaros. Sé que sois muchos que estáis conectados a distancia, fuera de Barcelona, incluso fuera de España. Tengo algún amigo en Ecuador y en Perú que sé que están conectados. Vamos a empezar, como se va incorporando gente, y esto de la hora, yo creo que esperar los 5 minutos estará bien. Os ponemos un pequeño vídeo en el cual explicamos lo que es la acupé, un resumido, en un minuto y medio. Y a continuación, una vez hayamos visto este vídeo, que igual lo podemos poner al final también para los que han llegado más tarde, empezamos el webinar. Si os parece bien, arrancamos de esta forma. Gracias. El proceso de certificación valida la titulación, formación. La titulación, experiencia y sobre todo, las habilidades profesionales. Una entrevista de revisión profesional con un comité evaluador se encarga de comprobar la documentación presentada. La certificación está abierta a todo aquel ingeniero e ingeniera que quiera entrar en el proceso. Aumenta tu valor e impulsa tu trayectoria profesional como ingeniero, convirtiéndote en un Professional Engineer. Muy bien. Antes que nada, queríamos hablaros sobre, rápidamente, qué es la acupé, porque una agencia de certificación profesional de ingenieros, pues, de nuestro origen, muy variado, nuestra acupé es una agencia formada por los colegios profesionales de ingeniería. Hay unos colegios fundadores y luego hay una serie de colegios que se han ido incorporando y asociaciones de ingenieros. Cada vez somos más este grupo de colegios y asociaciones que apuestan por la certificación profesional de ingeniería, que es un elemento complementario al título universitario, a la experiencia, a la formación y a los conocimientos. Hablaremos de competencias y más adelante os explicaremos por qué hablamos de competencias y qué sentido tiene hablar de certificación de competencias. La certificación profesional consiste en que una organización independiente, en este caso acupé, acredita que como ingenieros tenemos determinados conocimientos. Tenemos la experiencia, tenemos unas habilidades personales y justamente la diferencia entre conocimientos y experiencia y competencias, que es lo que certificamos, además de esta experiencia y conocimientos, es que hablamos de competencias. Y las competencias son algo que tiene que ver con las habilidades de cada uno y que tiene que ver no solamente lo que sabemos y lo que hemos hecho, sino cómo practicamos la ingeniería. Para hacer este proceso de certificación, nosotros nos basamos, ya hace muchos años, empezamos en 2012, con un modelo que es el anglosajón más reconocido, que es el que corresponde al modelo UCASPEC, de competencias de los ingenieros, practicado y homologado por la Engineering Council, que son el organismo de certificación más importante en certificación de competencias de ingenieros. Y nosotros trabajamos con este cinco grupos de competencias, uno que tiene que ver con conocimientos, otro que tiene que ver con la aplicación práctica de la ingeniería, otro que tiene que ver con las capacidades de liderazgo, las capacidades de gestión, de management, la comunicación incluso. Y luego algo fundamental, y más en los tiempos que corren, que es cómo practicamos la ingeniería desde el punto de vista ético, sostenible, de respeto a las personas, de respeto a medio ambiente. Algo que, si no nos certifica alguien de nuestra actuación profesional de este tipo, pues solo se podrá dar por supuesto, que desde luego no tiene nada que ver con lo que hemos hecho, ni con lo que sabemos, sino cómo hacemos las cosas en el mundo de la ingeniería. Cualquiera puede certificarse, cualquier ingeniero o ingeniera puede certificarse en el ámbito que sea más próximo a su actividad. Tenemos 56 ámbitos y subámbitos, en el sentido de que uno se puede certificar como experto en medio ambiente y dentro del medio ambiente, pues temas relacionados con un clima o temas relacionados con sostenibilidad, o en ese tipo de cosas. Cualquier ingeniero que esté practicando la ingeniería en cualquier ámbito tiene su espacio para certificarse como professional engineer y con una mención de especialidad que es la que tenga que ver con lo que está practicando en su vida profesional. Nosotros tenemos tres niveles de certificación profesional, que llamamos professional, que llamamos senior y que llamamos expert. La diferencia entre cada uno de ellos es que para tener el primero se necesita una experiencia mínima de cuatro años, desde que hemos obtenido el título universitario en el que estamos trabajando, el senior ocho años y dieciséis años para el expert. Y hay muchas visiones sobre por qué las personas se certifican, luego lo veremos, pero para ir haciendo boca y tener un poco una idea de por qué la gente se está certificando con nosotros y con otros organismos de certificación fuera en Europa, podríamos pensar, mira, yo trabajo en proyectos internacionales y el reconocimiento chartered engineer me facilita las cosas. Ah, pues es que resulta que la ACUP en el año 2018 ya firmó un acuerdo con KIVI, que es la organización de ingenieros holandeses y que certifican chartered and incorporated engineers, que la diferencia son los longitud de ciclo, ciclo largo o ciclo corto, lo que llamamos antes técnico o ingeniería, y cualquier ingeniero profesional o ingeniera que se certifique professional engineer con la ACUP puede solicitar y de manera automática le será otorgado, simplemente pagando por la cuota que tenga que pagar, como socio de eso, la obtención del chartered engineer o del incorporated engineer, sellos que son mucho más antiguos que el professional engineer y que son muy reconocidos a lo largo del mundo. Por lo tanto, a mí me facilita la vida si quiero trabajar en proyectos internacionales el hecho de tener un chartered engineer. También porque todos estos acuerdos establecidos con los principales países de Europa, que ahora os explicaremos, y que la ACUP está firmando con KIVI, SNIF, Engineering Council, Sertinch, Orden de Ingenieros, todos estos acuerdos lo que llevan es a un camino futuro de movilidad de los ingenieros y ingenieras españoles para afuera y los de afuera también para adentro, pero sobre todo lo que nos interesa a nosotros es que un ingeniero pueda, sin trabas, trabajar en cualquier país de Europa, por lo menos en estos que estamos firmando acuerdos con ellos. Me interesa certificarme porque las empresas cada vez más valoran las competencias y la experiencia y no tanto los conocimientos. Las competencias tienen que ver con cómo somos, cómo practicamos la ingeniería, cuáles son nuestras habilidades. Os pongo un ejemplo muy claro y ahora, con los hechos recientes, he añadido el control de epidemias. Hay nuevas ocupaciones para los ingenieros y ingenieras que tienen que ver con especialidades donde la experiencia no cuenta. O sea, si nos buscaran para formar parte de un equipo de ingenieros, para fabricar parte de su cuerpo humano, ética científica, clean meat production, que es carne limpia, hecha con células madre en un reactor, para ser expertos en control de epidemias, no diríamos con gran experiencia en esto, porque nadie tiene gran experiencia en esto. Lo que tenemos es una formación, un título, una experiencia en cosas, pero no en esto. Y lo que nos pedirían serían habilidades personales, capacidad para aprender, capacidad para manejarse en entornos complejos y, sobre todo, unas actuaciones, como veremos y como he comentado antes, éticas, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Por lo tanto, entramos en una dinámica donde la formación continua aparece como uno de los garantes de la capacidad de esas competencias. Justamente la certificación, que lo que hace es que cada X tiempo tenemos que pasar una revisión de esas competencias, incluso para ir pasando del estado de professional a senior, a expert, si se desea, pues eso implica también que podamos demostrar que hemos ido mejorando nuestras competencias y con el nivel de exigencia que tendrán las empresas con nosotros cuando nos contraten, pues tendrán una respuesta por esta parte porque realmente podremos responder con el nivel de competencias de la igualdad. También me puedo certificar porque mi empresa lo considera un mérito. Por ejemplo, nosotros ahora estamos certificando muchos ingenieros de empresas como Ferrocarrista de la Generalitat, de compañías de aguas de Barcelona, de ACBAR. ¿Por qué se certifican? Pues porque en este caso la empresa lo considera un mérito, interesa poner en valor la capacidad, los conocimientos y el talento de la gente que trabaja en esta empresa y incluso, ¿por qué no?, pues el desecho de estar certificado me puede facilitar la promoción interna cuando aparezcan oportunidades dentro de mi propia compañía, pero no necesariamente eso. También puede pasar que cuando eres joven y no tienes una experiencia muy grande, no la tienes justamente porque eres joven, lo único que puedes acreditar son tus competencias. Yo tengo un título y esto me avala en cuanto a conocimientos, pero experiencia no tengo mucha, pero tengo unas habilidades, ¿no? Entonces me pueden contratar por estas habilidades que pueden ser interesantes para un proyecto, por ejemplo, como estos que decía yo antes, de equipment production, body parts maker o policías del clima o cosas de este tipo que son nuevas especialidades que van apareciendo. También me gustaría certificarme porque, mira, como estos acuerdos que está estableciendo la CUP y que pueden homologar con un ingeniero francés, portugués, italiano, holandés o inglés, apareceré en esta línea de ingenieros certificados portugueses de esta nueva organización que se está traguando que se llama Enginet, en la cual nosotros formamos parte y somos impulsores de la misma, con lo cual yo puedo ver mi nombre puesto en una lista de ingenieros europeos donde habrá miles de ingenieros y también yo porque formo parte de esos ingenieros que además de un título están certificados en cuanto a sus competencias. Y es que esta asociación, esta alianza que estamos constituyendo con todos estos países que estamos estableciendo acuerdos de reconocimiento mutuo en cuanto a nuestros niveles de certificación está fraguándose en una web que a partir del mes de, no sabía yo, antes del verano posiblemente, ya estará publicada y que esta web donde estarán todas las agencias de certificación en forma de alianza establecerán una base común de ingenieros certificados europeos donde puedes estar ahí a título de reconocimiento, puedes estar ahí a título de que esto sea una palanca de actividad de nuevas contrataciones o de cualquier tipo de mejora en tu vida profesional. Esta web de Enginet, de la cual ya se firmó un acuerdo en Roma durante este año, como lo que era una declaración de intenciones, ahora el 5 de marzo en París se va a afirmar definitivamente lo que es esa alianza que tiene que facilitar la movilidad profesional en los principales países de Europa. Cuidado porque aún estamos en países como España regulados por la Policía Inficial del Estado y esto no es tan automático. Pero es automático, por ejemplo, con Holanda, en el sentido de que el Charter et the Incorporated se pueden obtener inmediatamente porque Holanda es un país desregulado, pero por ejemplo con Italia pues tendremos que hacer algunos trámites y con Francia también algunos trámites, pero mucho menos que si partiéramos de cero, eso está muy claro. Al final estos países con los que nos estamos acercando para hacer este reconocimiento mutuo de la ingeniería desde el punto de vista de la certificación profesional, lo que buscan es un reconocimiento profesional, una diferenciación, una movilidad y unas competencias certificadas en un mundo en el que cada vez esto es más valorado. Por la rapidez como cambian las cosas, por la novedad de los puestos de trabajo, por el nivel de exigencia, sobre todo en materia de ética y sostenibilidad que cada vez más están exigiendo las empresas, las administraciones y la sociedad en general. Esta web que os invito a que veáis dentro de unos meses, en la cual posiblemente ya estarán incluidos todos los ingenieros que están certificados en España, pues tiene una forma muy profesional donde habla de ingeniería europea, donde habla de la ingeniería en general, donde no distingue tipos de ingenieros y vamos a un camino en el cual hablamos de ingeniería, ingeniería, ingenieros, red de ingenieros, todo tipo de ingenieros, aquí no hacemos distinciones. Cualquier tipo de ingeniero es bienvenido en nuestra organización. Finalmente, me puede interesar certificarnos porque me distingue profesionalmente, porque tengo una certificación, pues tú le he puesto mi tarjeta, profesor de ingenier, y eso, ¿qué aporta? Pues aporta a tu interlocutor que no te conoce, pues un conocimiento más allá de lo que le pueda decir tu propio título o tu propia experiencia. He trabajado aquí, he trabajado allí, tengo este título. Bien, pero tú, ¿cómo haces las cosas? ¿Tú realmente de qué sabes? Tú te actualizas permanente, tú estás en la foto de conocimientos de hace 19 años, tú cada 4 años te sientas delante de un equipo de gente para demostrar que tú te sigues actualizando permanentemente, lo que esto cambia muy rápido. Finalmente, también puede interesarme certificar mi certificado como profesor de ingenieros porque trabajo para la administración. Hace poco hemos presentado un anteproyecto en el Departamento de Territorio de Educación y Generalitat donde estamos proponiendo medidas de incorporación de criterios de competencia profesional, estamos hablando de calidad, de certificación, en los equipos técnicos solicitadores. Por lo tanto, pronto, no sé si será un año, dos o cinco, pero pronto la administración pública y además no lo hace porque hayan descubierto que esto está muy bien, sino también porque Europa empuja y nos obliga a desregular y a implementar criterios de calidad antes de criterios porque tengo un título o porque llevo muchos años o porque siempre ha sido así. Esto va a cambiar. Por lo tanto, en un momento de desregulación es clarísimo que nos interesa estar certificados. De hecho, llevamos ya unos años en los cuales el visado no es obligatorio, la comunicación no es obligatoria, las llevas de actividad van desapareciendo. Estamos inversos en un proceso de desregulación impulsado por los directivos europeos y esas atribuciones de por vida no tienen sentido. Yo como ingeniero industrial de las energéticas, yo no debería poder firmar una central nuclear de la que no tengo ni idea, pero porque tiene oficial de Estado me habilita. Entonces, ¿tú de qué sabes? ¿Tú qué has hecho? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus competencias? Eso es lo que importa, porque un título se quedó ahí y 20 años más tarde, pues realmente no está diciendo mucho de ti como profesional. Quería también entrar en la parte un poco más detallada de cómo se realiza el proceso de certificación y para eso le he pedido a Antonio Molina, que es el secretario de la CUPE, que va a ocupar mi puesto y continuará con vosotros para que os explique un poco más en detalle los entresijos de la certificación profesional. ¿Toni, qué quieres poner? Sí, ya. Os dejo con Antonio. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Soy Antonio Molina, director técnico y secretario general de la agencia de la fundación. Os explicaré un poco más en detalle lo que es la parte técnica de la certificación en sí. Para empezar, comentar que el certificado profesional engineer, lo que se valora es que el candidato, que es un ingeniero, delante de un tribunal, que lo evalúa, demuestra que tiene una serie de competencias mínimas en las cinco áreas en las cuales evaluamos, que son aplicación de los conocientes de ingeniería, aplicación práctica, lo que sería la fe de un proyecto, de análisis y diseño de implantación, y también en áreas transversales, en competencias transversales, como son gestión y liderazgo, habilidades interpersonales, implicaciones sociales, implicaciones sociales de la ingeniería. Todo esto en uno de los ámbitos que hemos visto antes. Hay 54 ámbitos de los cuales el candidato escoge el ámbito en la cual se puede certificar y, si es necesario, un subámbito. La certificación final es en tres niveles. Puede ser en uno de los tres niveles que existen, que son el professional engineer, el professional engineer senior y el professional engineer expert. Además, existe un número en el cual tú te certificas. Es como una especie de calificación final a banda del professional, el senior, el expert. Hay un nivel numérico que va en función del título universitario del candidato, de la experiencia profesional en número de años o competencias que ha demostrado, el desarrollo profesional continuo y actuaciones de relevancia si se que existen. Esto da un número que va entre 0 y 8, el 9 es el máximo, que se da para los honorarios, en función de, repito, de las competencias y de la formación del candidato. Finalmente, el candidato, al final del proceso, obtiene un certificado de professional engineer, ¿vale? Ese certificado, de hecho, es común con la Agencia Española de Certificación, que es la AIPE. En AIPE y ACUPE trabajamos juntos desde hace unos años para conseguir que la ingeniería española alcance un reconocimiento internacional. Y, además, damos un certificado en el ámbito de especialización del ingeniero, que son los que aquí veis, a la izquierda sería el genérico, que es el común con AIPE, y a la derecha es el propio de ACUPE en el ámbito. Como comentaba antes Francesc, nuestro proceso de certificación lo conseguimos a partir de un estudio y análisis de los diferentes modelos de certificación existentes en el mundo. Al final, después del análisis que hicimos, vimos que el más consolidado, el más reconocido, era el que venía de Inglaterra, ¿vale? El Chartered Engineer y el Incorporated Engineer de UK. En estos países, esta certificación, pues, hace más de 100 años que se está emitiendo, allí funciona perfectamente, y cifras que podéis valorar es que tienen actualmente 222.000 ingenieros certificados en todo el mundo. Además, seguimos, nuestros procedimientos siguen la ISO 17024 de certificación de personas, ¿vale? Tanto los procedimientos, como los formularios, como las instrucciones, etc. Aquí a la derecha hemos puesto una tabla comparativa entre nuestras 10 competencias, que son las de la izquierda, que evaluamos, y la correspondiente competencia de la Engineering Council. Comentaros también las fases por las cuales se pasa durante el proceso de certificación. Hemos dividido lo que es la solicitud de certificación en cuatro fases. Para que así la cantidad de trabajo a realizar sea, aumente proporcionalmente, y al candidato, al ingeniero que hay que certificarse, le sea más fácil, ¿vale? Habitualmente, el tiempo que os puede llegar a costar lo que es la solicitud de certificación suele ser unas 20-30 horas, ¿vale? Hay gente que esto lo ha hecho en dos meses, hemos cerrado todo el proceso desde que ha entrado la certificación hasta que obtiene el certificado. Otros han tardado más, entre tres o cuatro meses. En cada una de estas fases, francés, yo, o quien sea, de la agencia de certificación, os acompañaremos para que os sea fácil obtener la certificación, para resolver cualquier duda, etc. La fase 1, que de hecho, la fase 1, si no tenéis inconveniente, mañana os la enviaremos para que veáis un poco el principio de cómo se es la certificación. En la fase 1 hay que rellenar los datos personales y los títulos universitarios, junto con un currículum vitae, ¿vale? La fase 1, básicamente, son los datos para que nosotros podamos ver si la persona cumple los requisitos mínimos para poder certificarse. Una vez hemos comprobado que tienes los requisitos mínimos de título universitario en ingeniería, mínimo cuatro años de experiencia profesional en ingeniería y que el currículum es aceptable, ¿vale? Que has trabajado de ingeniero, pasamos a la fase 2, en la cual desarrollamos, el candidato desarrolla la experiencia profesional en ingeniería que posee. Una vez se finaliza la fase 2, enviamos la documentación correspondiente a la fase 3, en la cual el candidato informa de su formación académica adicional, o sea, aparte del título universitario que tengas, que tengamos toda aquella formación adicional post-universitaria y, si es el caso, las actuaciones de relevancia que el candidato ha realizado. Todas estas, bueno, la fase 4, finalmente, es la de las competencias profesionales, ¿vale? Aquí, de cada una de las 10 competencias profesionales que evaluamos en la fundación, el candidato debe poner dos, tres ejemplos prácticos de su vida profesional en los cuales él considera que ha desarrollado y ha alcanzado esa competencia, ya sea análisis de proyectos, diseños, lo que comentaba, análisis, diseño, implantación de proyectos, temas de comunicación, temas de sostenibilidad, temas de ética, etc. En cada una de estas fases, la documentación debe ir apoyada de evidencias, ¿vale? En el tema de certificación de personas de la ISO 1294, una de las partes más importantes es que cualquier documentación que se envíe siempre debe ir acompañada de una evidencia que justifique aquel documento. Una vez estas cuatro fases han sido acabadas, la documentación es revisada, ¿vale? En principio, como siempre habrá una persona que os acompañará durante el proceso, la documentación ya será correcta, y se monta un tribunal, un panel evaluador, que actualmente está formado por dos evaluadores, que son dos personas, dos ingenieros expertos, tanto en el proceso como en la profesión del ingeniero, que hacen una entrevista de revisión profesional con el candidato. La entrevista de revisión profesional no es un examen, no se preguntan cosas teóricas, ¿no?, de calcular momentos flexores de barras de acero o diagonalizar matrices o vectorizar, sino que sobre la documentación aportada, la experiencia profesional que se aporta al candidato, evaluar si todo aquello se corresponde con la realidad y qué nivel de competencias posee la persona. Finalmente, una vez pasado el tribunal, el panel evaluador, el candidato tiene uno de los tres, en principio, si no suspende, que en este momento las personas que por años cumplen suelen cumplir por competencias. Puede darse el caso de gente que no pasa el proceso y que no se le dé ningún sello a los tres. Pero en principio de momento uno de los tres suele ser asequible, que es el professional engineer, el senior o el expert. Cada cuatro años hay que hacer la renovación de este certificado. Para renovar la certificación, al menos, la persona que está certificada debe aportar documentación de que ha estado trabajando durante los dos últimos años y medio, dos y medio de los últimos cuatro años. Con ese mínimo de experiencia profesional, en el ámbito se puede renovar. Si no se llegara, por alguna circunstancia, no sé, porque se haya estado en paro o por lo que sea, a esa cantidad mínima de años, también se puede llegar a renovar la certificación si se ha hecho formación adicional durante esos cuatro años. Las tarifas de certificación son las que tenemos en la tabla del medio. Es 400 euros lo que es la solución de certificación y anualmente son 160 euros más la renovación, que son 250 euros. Esas son las tarifas de mercado. Como se ha explicado Francesc al principio, nuestros patronos son los principales colegios de ingeniería de España y para aquellos colegiados o asociados a una de estas entidades hay una tarifa especial del 50% de descuento. De manera que la certificación son 200 euros, la cuota anual son 80 euros y cada cuatro años, que es la renovación, son 125 euros. Como os comentaba, los prerequisitos para iniciar la certificación es poseer un título universitario de Ingeniería, ya sea Ingeniero, Ingeniero Técnico, Tulos Pre-Bolonia, o los actuales Bolonia, Máster Universitario o Grado en Ingeniería. Los títulos que no sean españoles o se deben homologar a territorio español o deben entrar por directiva europea de movilidad de profesionales. Avanda, para el nivel básico de profesional en Ingeniería, es un mínimo de cuatro años de experiencia profesional en Ingeniería, para el nivel Senior, un mínimo de ocho años de experiencia profesional en Ingeniería y para el nivel Expert, un mínimo de 16 años de experiencia profesional en Ingeniería. Avanda, para cada uno de los niveles, hay que demostrar un nivel mínimo de competencias que van subiendo para los tres niveles. Y me parece que hemos finalizado. Pues, ahora podríamos entrar en esta fase de preguntas. Sí, si tenéis cualquier pregunta, tanto para Francesc como para mí, pues será un placer. Aquí estamos, ¿eh? Seguimos el chat, si queréis hacernos preguntas, con mucho gusto, responderemos. Hola, Newton. Sabía que te conectarías, ¿eh? Desde Perú. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Gracias por seguirnos. Mañana, como hemos comentado, a los asistentes al webinar, os enviaremos una primera documentación donde está la fase 1 y donde está la guía básica del candidato para, si queréis iniciar el proceso de certificación, iniciarlo y a partir de ahí, pues conseguir el certificado de Profesional Engineer. Si no tenéis inconvenientes, sería muy interesante para nosotros saber desde dónde llamáis, desde qué países, porque sé que desconectáis desde muchos sitios y qué tipo de especialidad tenéis o qué tipo de ingeniería practicáis, qué tipo de ingeniería practicáis, qué tipo de ingeniería practicáis o dónde habéis estudiado, para conocernos un poco más y así también nos ayuda a nosotros para ver hasta dónde llega nuestro mensaje. ¿Hay preguntas? Siempre hay muchas, ¿eh? ¿Estáis escribiendo? A ver, ¿cómo te voy abajo? ¿A dónde? ¿Preguntas? ¿Desde Barcelona? Tenemos, bueno, sé que hay alguien desde Lima, ¿eh? ¿Estás ahí? Bien, mientras escribís esto, deciros que esta mañana hemos tenido una reunión muy interesante con todos los, lo que nosotros son, nuestros stakeholders, ¿no? Porque las empresas tienen proveedores, tienen clientes, tienen administración, nuestros stakeholders son los colegios, las administraciones, son las cámaras, son las asociaciones de ingeniería y, bueno, hemos estado compartiendo el futuro de la certificación y todo el mundo tiene claro y coincidimos en que el futuro es este, ¿eh? Yo creo que estamos siguiendo un modelo anglosajón de certificación de competencias que no inventamos nada, es algo que lleva muchísimos años ahí marcando el, digamos, el espacio de contratación y de ingeniería y de profesionalidad en países como Inglaterra, como Francia, que son los que más ingenieros tienen y nosotros nos hemos sumado a esto porque sabemos que esa desregulación que está sufriendo, sufriendo entre comillas porque es algo positivo en nuestro país, pues nos va a llevar a ponernos en vanguardia en el momento en que el Boletín Oficial del Estado deje de regular tantas cosas y regule más el mercado, ¿eh? El mercado se le preocupa no solamente qué título tienes sino tú que sabes y qué has hecho, ¿no? Y estaría bien saber qué experiencias existen de ingenieros con esta certificación ya en algunos pliegos. Pues tenemos muchas, desde ingenieros técnicos agrícolas que trabajan en temas de gestión del territorio, gestión medioambiental, a expertos en construcciones y en estructuras que trabajan en países como Dubái y Sudamérica donde les exigen o donde las certificaciones son un mérito y les facilita la contratación. Incluso desde el punto de vista de estar dando menos explicaciones muchas veces y tú, este título que es una certificación profesional engineer es algo como más fácil de entender que si el título es de ingeniero técnico, de ingeniero industrial, de máster, de no sé qué, que después de Bolonia hay, como decía Tony, más de 700 títulos que son de ingenieros y esto en España, en el resto de Europa pues pasa algo parecido. Entonces llega un momento en que lo tan importa no es tanto tu título sino que también, sino que has hecho y qué sabes, ¿no? O sea, hay más experiencias si quieres explicar alguno más de los que hemos certificado últimamente. Yo os he asistido otro día un experto en pilotaje submarino que es una persona que ahora con el Gloria pues tiene mucho trabajo porque están haciendo muchos trabajos de recomposición de puertos y son ingenieros que están certificados no como obras públicas simplemente sino como ingenieros de obras públicas expertos en pilotaje submarino. Entonces, la certificación profesional dice algo más que simplemente decir que tiene un título de ingenieros públicos. El tema de licitaciones a fecha actual sabemos, porque lo sabemos, que infraestructuras, por ejemplo en Cataluña, está elaborando nuevos métodos, nuevos métodos para hacer los cálculos de puntuación. Esperemos que introduzca algún criterio de calidad también los profesionales que elaboran el proyecto. Uno de los cuales podría ser la certificación profesional. En algunos países como en Oriente Medio, en UK, sí que exigen que la persona tenga un certificado de este tipo para realizar proyectos. En Estados Unidos es obligatorio. Si no tienes el professional engineer no puedes formar proyectos. Aquí en España de momento es el título universitario el que todavía sigue siendo el título que habilita, pero como dice Francesc, esto es una tendencia imparable. Europa nos obliga y en unos años seguramente sabemos si yo quiero decir si será uno, dos o cinco, pero el tema de las habilitaciones profesionales por titulación que no tiene ningún sentido porque no tiene sentido que una vez tienes el título al día siguiente ya tengas el título para matar, para hacer una central nuclear con un título de ingenio industrial, por ejemplo. Iremos hacia la tendencia del mundo cruzajón que es el título profesional. O sea, no que has estudiado sino que sabes hacer y seguramente lo que decimos no sé si tardará uno, dos o cinco años pero si será así y se incluirán los pliegos de condiciones como mérito y eso tener un certificado de este tipo. Cuando decías no que has estudiado yo quisiera poner énfasis es un tema que muchas veces la gente nos pregunta dice bueno y el título esto me ha costado mucho a mí sacarme este título y tal me faltaría más la certificación profesional certifica competencias pero certifica experiencias certifica conocimientos certifica formación y formación continua en el título en mi caso es del año 78 pues creo que desde el año 78 a 2020 las cosas han cambiado si yo estoy platicando en la ingeniería sé que me ha actualizado lo que llaman voy a hacer un updating personal por lo menos en las materias que tenga que ver con aquello a lo que yo me dedico este es el sentido de la certificación profesional y es por eso que tiene tanto éxito en un país como como decía Tony en un país como Inglaterra ya puedes tener los títulos que quieras puede ser condición necesaria pero no suficiente para que te contraten si no estás certificado por la ingeniera en consio si vas a hacer un proyecto de gran envergadura no habrá ninguna aseguradora que cubra tu responsabilidad profesional nadie la cubrirá si no estás certificado profesionalmente ¿por qué? porque saben que con los ingenieros certificados tienen menos riesgo bueno de hecho no os lo he dicho pero los ingenieros profesional e ingenier certificados con la CUP tienen un 30% de reducción a la póliza de responsabilidad civil directamente ¿por qué hacen eso las aseguradoras? pues porque tienen la garantía de que son gente que hacen las cosas bien no tenéis preguntas ni dudas ni reflexiones pues esto no está bien la gente siempre tiene a ver os invito a que nos preguntéis cosas si queréis también os podéis poner en contacto con nosotros vía correo electrónico vía teléfono cuando queráis no 24-7 pero en horario laboral cuando queráis Marta está escribiendo justamente ayer en la NIT de los engineers de telecomunicaciones y informática hubo muchos premios de ingenieras es importante porcentajes ¿vornicor? ¿qué significa? vornicor ah, por aquí ah, Marta estás certificada sí, Marta es del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales y es ingeniera también de Montes entonces Marta ya sabes nosotros tenemos unos 70 certificados y bueno prácticamente ha asistido a todas las evaluaciones y os conozco personalmente entonces Marta te habrá servido un poco para para actualizar la situación desde el punto de vista de cómo estamos en el tema internacional porque justamente una de las cosas que hemos por las cuales hemos convocado esta mañana esta reunión en la cual han asistido los principales colaboradores de la CUP en el sentido de formar parte de los comités de certificación de evaluación de esquema eran estas últimas esos últimos pasos internacionales dados para crear la alianza europea que estamos impulsando pero esto no es trivial porque justamente los temas de movilidad cada vez son más importantes tú acabas la carrera de ingeniero y tu mercado no es ni Cataluña ni España ni Europa es el mundo dice que Marta dice que habla por el micro pero no responde nosotros no oímos no oímos el tema del descuento en los seguros de responsabilidad civil es válido para cualquier aseguradora bueno la situación actual es que tenemos un descuento para la ampliación de la póliza básica porque la básica está mutualizada por lo menos en los ingenieros industriales es así pero la ampliación de la responsabilidad civil está todos los ingenieros que están asegurados en la mutua de ingenieros la caja de ingenieros la mutua de ingenieros la mutua de ingenieros tiene ese 30% de descuento hay otras mutuas con las cuales estamos en contacto y que irán irán sumándose seguramente a esto pero de momento solo es la mutua de ingenieros pero que son muchísimos los ingenieros que están en la mutua de ingenieros los ingenieros técnicos agrícolas catalanes tienen Munitec que es otra observadora pero con esta todavía no hemos conseguido la producción Marfrey no ¿cuál es la nuestra? era Zurich Zurich sí sí pero esto irá cayendo o sea cuando hablamos de la certificación profesional en España es un tema incipiente y claro esto si tú estuvieras en Holanda o en Inglaterra pues esto da la orden del día es más es imprescindible tener esas esas pólizas de responsabilidad para hacer ciertos proyectos y en esos países si no estás certificado no consigues las culturas necesarias ¿eh? entonces Marta yo entiendo que con los sistemas agrícolas podemos todavía hacer algo ya ya hablaremos Marta del tema ¿Sanconmafre? 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 es Monitec ¿sanconmafre? la Monitec ¿sanconmafre? hay que preguntar a lo de Marfe a resolver el problema para que es el marzo a través de Monitec Ah, bien. Ahora que tenéis nueva decana, pues ya hablaremos. ¿En España no encuentran ninguna ventaja real en licitaciones? No, 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 es que está en camino, o sea, parece que no descubrimos nada si decimos que desde el año 2016-2017 que nosotros presentamos esa licitación, ese proyecto de modificación de la licitación pública, en España han pasado muchas cosas. Tenemos a los políticos un poco distraídos. Y claro, modificar los temas de contratación no es un tema trivial, lo hemos hablado con la Junta de Contratación de la Generalitat de Cataluña, lo hemos hablado en Madrid, lo hemos hablado con la Junta de Navarra. Estamos moviendo este tema, pero que esto se traduzca efectivamente en que los pliegos de licitación pública ya empiezan a considerar como un mérito esto, tiene sus trámites y la Administración va muy lenta. Nosotros lo que presentamos fue un proyecto de modificación, pero eso fue hace tres años, ¿eh? Y durante esos tres años, pues bueno, los interlocutores que hemos tenido, a todos lo ven clarísimo, pero no es un tema que se pueda mover rápido. O sea, que no es que no has encontrado ninguna ventaja porque no existe en este momento. Lo que pasa es que te puedo decir que empresas como Ackbar, como Ferrocarriles o como otras grandes empresas que estamos contactando, ellos ya han oído hablar de la certificación, les interesa el tema desde el punto de vista de poner en valor, pues, las competencias de su gente y están planteándose incluso, ahora pronto publicamos un artículo en el que hablan directores de recursos humanos en grandes empresas como Ferrocarriles, Gunevo, Ackbar, etcétera, donde ponen de manifiesto el interés que tienen esas empresas en contratar personas que estén certificadas. Obviamente, el estar certificado o no, aún no es un criterio pasa no pasa, es decir, si no estás certificado no te contrato, porque somos pocos los que están certificados, pero está claro que cualquier ingeniero de ingeniería ha certificado con nosotros cuando se presenta. Y además de sus credenciales profesionales y de dar el perfil que se necesita para el puesto, presenta la certificación, las empresas ya lo empiezan a conocer. Y, lógicamente, que lo valoran, claro que sí, faltaría más. Sobre todo, los directores y directoras de recursos humanos que saben, pues, que cuando hablamos de competencias, eso es algo cada vez más importante en este mundo tan cambiante, tan rápido, y porque la gente tiene que desaprender cosas para aprender más cosas. Pues, muchas gracias por seguir confiando. Sí, 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 estamos, este es un proyecto de medio y largo recorrido, ¿no? Pensamos que pueda ser de otra forma. Si estuviéramos en una, en un país donde las directrices europeas se implantaran a la velocidad que toca, pues, seguramente ya estaríamos mucho más avanzados, ¿eh? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en qué determinadas directrices tenían que estar implantadas a una fecha y un año más tarde están dando moratorias y dando cosas? Las directrices europeas en el sentido de incorporar criterios de calidad profesional en los tiempos de condiciones está dada y creo que ya tendría que estar, ¿no? O sea, pero están en ello, ¿eh? Este tipo de cosas a nosotros nos cuesta controlarlo. Pero, bueno, hemos de estar ahí y los que estemos certificados, cuando llegue ese momento, pues, estaremos en vanguardia. Siempre decimos que el día que abran este tema, desde el punto de vista de empezar a desregular en serio el mercado de trabajo en España, desde el punto de vista de las reservas de especialidades, tipo de cosas que están reguladas por el gobierno de Ciudad de Estado, tendremos cola para certificar. Tenemos ya, pues, mucha gente certificada y mucha gente que quiera certificarse a la corremisa. Sí, como indicaba Marta, con la certificación te da derecho a hacer uso del sello de tu nivel, o el azul, o el rojo, o el naranja, y además también te da derecho a hacer uso del sello redondo que vemos aquí abajo a la izquierda, que indica, ya indica tu nombre y tu número de registro. Bueno, este sello, además, tiene una historia porque el sello está, o es muy similar, de los sellos que tienen los ingenieros americanos. En Estados Unidos, en cada estado tienen un sello parecido y cada estado tiene su dibujo propio, ¿no? Pues, Texas tiene una pistola y la marmota de otros estados. A medida que lo vayamos usando este sello, la gente también irá conociéndolo. Además, yo creo que da un toque diferencial a la firma de nuestros proyectos o de nuestros trabajos. Cuando comentas que ayuntamientos y diputaciones aún no lo conocen, pues lo van conociendo, porque hace mucho estuvimos en el Ayuntamiento de Hospitalet, donde estaban planteándose la certificación profesional de sus ingenieros. O sea, que sí es en Hospitalet, por ejemplo, sí lo conocen. Si es en Barcelona, si es en BIMSA, si es infraestructuras, sí lo conocen. Todos no, pero una de nuestras misiones justamente es ir haciendo bolos, explicando esto de la certificación a ayuntamientos, a diputaciones, a cámaras, a TINEC, a Fomento. Bueno, hay mucha gente que lo conoce y hay mucha gente que le suena la música, pero no conoce la letra. Dice, bueno, si hace esto de que va, oye, explícame un poco más entero. Cuando lo explicas, todo el mundo está encantado. Digo, hombre, es que esto es lo que debería ser. Digo, y aún no está, pues no, estamos en marcha. Es un discurso que todo el mundo compra, entre comillas. Lo que pasa es que, bueno, llevamos seis años y en Inglaterra llevan 200, en Francia 80. Cuidado, eh, que Italia y Holanda, que están con nosotros en esto, llevan también 506. Y Portugal. Y Portugal, llevan, bueno, Portugal lleva un año. Lleva menos. Un año, ¿eh? Portugal ha empezado ahora. Bueno, no sé, si no tenéis más preguntas, en cualquier caso, a través de la web de ACUPE o a través de los cuentas de correo que mañana Tony os enviará para que estemos en contacto. Si tenéis interés en empezar esto, dice que os enviará también la fase 1, sin otro compromiso, que creáis esto, que es cómo va, cómo funciona y qué hacemos. Y cualquier duda que tengáis, pues estamos aquí, pues para esto, para ayudaros a certificaros. Tenemos ahora, creo que son 18, 18 ingenieros e ingenieras en marcha, más ingenieros que ingenieros, lamentablemente, esto sería así. Pero son 18 en marcha, que, bueno, es un colectivo importante. Pues nada, ha sido un placer. Nilton, un abrazo, amigo, eh, si estás ahí. Y nada, pues estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias por conectaros. Un placer. Adiós. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, tranquilo.